Eider que viaja para reunirse con el dueño de un equipo muy importante de Europa Eider no tiene la intención de marcharse del Varsley Pero, si las cosas fueran mal esta temporada Este equipo sería la primera opción de Eider ¿Qué equipo será? Lo veréis durante el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo respondió realmente bien Sigue respondiendo bien jornada tras jornada en la Champions La Liga es otra cosa Porque en la Liga estamos realmente mal Tenemos que mejorar muchísimo Pero en la Champions la verdad es que el equipo está respondiendo Fijaos Eider no sé si es que el equipo está mucho más motivado en la Copa Europa que en la Premier Fijaos aquí Eider provocó un penalti y marcaría chicos ¡Suscríbete al gol! El gol que le daría la victoria al Varsley en la tercera jornada de la Copa Europa Increíble Fijaos este es un golazo En la Premier la verdad es que contra los grandes nos veníamos arriba O sea, contra los equipos grandes la verdad es que hacíamos auténticos partidazos Pero luego nos enfrentábamos a un Crystal Palace A un West Ham o a un Fulham Y la verdad es que nos pintaba en la cara Seguimos aprendiendo habilidades Chicos, otro partido de Champions Nos jugábamos mucho en este partido Estábamos dando la sorpresa Y golazo Golazo de Eider Vais a ver la repetición porque no es nada fácil lo que ha hecho aquí Eider Ahí está, controla Se la orienta un poquito hacia adelante Y mira como le pega Como se la pone en la esquina ahí al portero Imposible de llegar Lleva mucha potencia Y hombre, un poquito de humor Nos estamos dejando los cojones Nunca mejor dicho viendo esta imagen Pero bueno, somos guerreros Y nos reponemos Como auténticos gladiadores, joder No pasa nada Si no podemos tener hijos, pues no pasa nada Ahí está chicos Eider Seguía siendo el auténtico líder del equipo Y con esa victoria Nos colocábamos líderes del grupo Increíble, impensable Completamente de locos El equipo está muy unido Pero el equipo no puede descuidar lo que es En este caso La Champions La Liga La Premier Fijaos aquí Como me mete el cuerpo Yo, como aguanto El entrenamiento que hice en verano Me vino bastante bien Para, en este caso Poder aguantar bien Las acometidas De los jugadores de la Premier Que tienen mucho más físico Son muy fuertes Y eso le permite a Eider Pues esa preparación Le permitió Aguantar No caerse a la primera de cambio Y ahí está El enfrentamiento contra Neymar Contra el PSG En la Copa de Europa Y esto es algo histórico Esto es algo histórico Pasamos Pasamos la fase de grupos Donde teníamos al Sevilla Al PSG Y a la Roma Y atención Porque este fue uno de los mejores partidos Que hice en la Premier League Que pena Que estemos cayendo Contra equipos menores Contra equipos flojos De la Premier Pero contra equipos grandes La verdad es que Nos la estamos sacando Increíble Eider Que está sorprendiendo A toda Inglaterra La verdad con sus goles Y Jornada 27 Perdimos jornada 28 Perdimos contra el City Seguimos abajo Esto es un problema No logramos salir De ahí abajo A pesar de que estamos Haciendo grandes actuaciones Contra equipos grandes Pero No logramos salir Y que va a pasar Contra el Inter Increíble Nuevamente aparece Eider En esta eliminatoria De Copa de Europa Después de pasar La fase de grupos Nos tocó el Inter Cuartos de final Contra el Manchester City Eliminamos al Inter Bueno chicos Esto es histórico Coinciden en las elecciones Bracayto Y Eider Bracayto Y Eider Padre e hijo Ya sabéis Y van a jugar Los dos arriba En punta de ataque Creo que Con Eider Y con Bracayto arriba Gibraltar Puede tener opciones En la próxima Copa del Mundo O en la próxima Eurocopa De poder llegar lejos Poder llegar lejos Entre comillas Poder pasar la fase de grupos Poder pasar La primera fase eliminatoria Que pasará Logrará Eider Junto con su padre Conquistar la Copa del Mundo O una Eurocopa Llegamos al momento chicos Hemos llegado Al partido Contra el Manchester City Partido de ida De los cuartos de final De la Champions Y Eider Que ha sido El principal protagonista De su equipo Pues Marcando goles Importantísimo Atención a la primera Del Barley Y se viene otra vez Ahí el Barley Como puede Como puede Aportándole un poquito De calidad De calidad Y Eider Al ataque Del Barley Porque La verdad es que Muy chungo Atención Uuuu Se me fue Demasiado Tío Uf Balón largo A ver A ver Y se ha subido Aquí yo No La he tenido La he tenido La he tenido Era vaselina Y era vaselina Era vaselina Atención Esta es buena Otra vez Otra vez Eider Eider Otra vez A ver ahora A ver ahora Mira No Fuera del juego No Fuera del juego No Fuera del juego Ojo Ojo Oh No 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 Tire Si tira No Era falta Una falta muy peligrosa Chavales Que 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 0 0 Vamos al partido De vuelta A ver si logramos La clasificación Vamos a ver si Ahora con el asedio Del City Y Que parador Atención Que el City La busca Ahora Parador El partido Se ha vuelto loco El partido Sal portero Sal portero Vamos Eider Quédate Quédate ahí Vamos Esperate ¿No me han tirado? Pues yo me he caído Bueno Que ha sido Que me he tirado A por la pelota Vale Aquí Eso Ay madre mía Vamos a caer Pero con la cabeza Muy alta Tío De verdad lo digo Con la cabeza Súper alta Hemos caído Por lo tanto Fijaos como está la clasificación Tenemos partido contra el Leicester Y contra el Watford Ese partido contra el Watford Contra el Watford Contra el Watford Va a ser definitivo Chavales Va a ser definitivo Así está la clasificación 26 puntos Para el Basley Si ganamos Al Leicester Nos colocamos con 29 Podemos dar un salto Vamos Vamos a ganar al Leicester Tenemos que salvarnos Siento Siento como Que tengo la responsabilidad De sacar el equipo adelante De verdad Siento que Que soy Alguien Ya importante Para Basley Necesito sacar Todo lo que llevo dentro En estos dos últimos partidos Necesito sacarlo Ahora es cuando mi equipo Me necesita Es ahora Es ahora No es mañana Es ahora Ahí está Bien Entro 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 Que buena Que buena Que bien entrado Pum Puedes hacerlo Vamos Vamos a ver si puedo despejarla Arriba Arriba Portero Arriba Que Capitado Si Falta de Tielemanch O falta de Tielemanch No 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 tío No Que dice No 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 El Fulan ha ganado Tenemos una mínima oportunidad Se viene Se viene Se viene Se viene El pase Buenísimo En el 5 A ver si podemos marcar Podemos empezar fuerte EIDEL Gol El disparo El disparo ha sido seco Fijaos Pum Como le ha pegado Ha sido un disparo descendente Hace poco lo aprendió EID Y lo ha utilizado en este disparo Ahí está Como cae la pelota No El Watford está dominando De verdad Sigue la segunda parte dominando El Watford Que busca el gol Y ojo Estoy aquí Estoy aquí Eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tío? ¿Dónde la pone tío? Es que no lo entiendo El Vasley Que lo ha intentado todo ¿Eh? EIDEL Ha hecho unos números increíbles ¿Eh? Pero no ha sido posible 28 29 Si hubiéramos ganado Si hubiéramos ganado Chicos Nos hubiéramos salvado 28 goles 4 asistencias Esta temporada Unos números muy buenos Pero no he podido evitar El descenso Del equipo ¿Y ahora qué va a pasar? Después de que el Vasley Descendiera EIDEL Negocia Con el Milan No quiere pasar una temporada En segunda división Y El presidente de Milan Quiere a ofrecido Vodka Cigarrillos Para que se sienta cómodo Se sienta bien Y ahora va a empezar A negociar Ahí está Este es el nuevo presidente Del Milan Acordando los términos Del contrato Y EIDEL Que salió un poco borracho De la reunión Me pasé con el Vodka Creo Menos mal que no estaba Bracayito en casa Aún sigue viviendo Con su padre EIDEL Y soñó Que soñó EIDEL Que viajaba A Milán Para ser presentado Pero que el avión Se estrellaba al final Ay Dios mío Vaya sueño Por favor EIDEL Vaya sueño No estamos para soñar Estas cosas Bueno pues al final Chicos Se levantó todo exaltado Menos mal que fue un sueño Que no fue la vida real Y ahí está Llegando EIDEL A las instalaciones Del Milan Fijaos Lo pequeñito que es EIDEL Comparado con el Director deportivo Del Milan Vais a ver ahora El traje Como le queda A EIDEL Porque Fijaos Ahí está EIDEL Súper pequeñito Y parece que La cabeza no concuerda Con el cuerpo De EIDEL Es que le han puesto Un cuerpo Súper cebao Y la cabeza Súper pequeña Es algo muy raro Y ahora aquí aparece bien ¿Sabes? Y ahí está EIDEL Saludando a todos los tifos Y Volveremos a hacer grande al Milan Lo veréis en el siguiente episodio ¡Chao!